Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados Estos son los paros que iba a enviar en el sorteo La parejita de canarios Como siempre prometí Estos son que van para Zaragoza En una hora van para allá Y aquí los pedigrees de uno y del otro Lo voy a doblar en un sobre más las aulitas Y ahora pondré más adelante A ver un corte y enviaré como que lo ha enviado Y a ver si mi amigo cuando le llegue me envía un vídeo que están los paros allí Para que vea que le ha tocado y el sorteo es completamente legal Pues bueno, ya esperé a los 4.000 suscriptores Y voy a regalar una jaula para la cría de canarios Así que estad atentos Y ya mismo abriré el concurso Que ahora mismo hay unos 3.300 suscritos Cuando lleguemos 4.000 Entonces sorté una jaula, ¿vale? De 60, nueva Con todos los complementos Para iniciarse en el mundo de los canarios Pues venga, hasta otra Y ya espero que me envíéis los vídeos Me envíen mi amigo el vídeo de Zaragoza Hasta otra Mira, aquí tenemos el envío de los canarios Este es mi nombre A ver si enfoco bien Aquí, el nombre de los canarios Y aquí le ha tocado A Pedro Antonio, le ha tapado un plan chapucero Vaya que tenga problemas Que no creo Pero aquí de Zaragoza Y ahora voy a subir vídeos de Pedro Antonio Jiménez Jiménez Con los canarios que le he enviado Allí Para que veáis que está todo enviado Y que es cierto el concurso Pues ahora lo topo, ¿eh? Hasta luego Bueno, amigo Bueno, amigo Aquí están las parejas La pareja de canario Que me enviaste Aquí está Me dijiste que los separara Los he separado Le he puesto este cartón Por ahora Hasta que encuentre Un separador Aquí está Son preciosos Muy bonitos Le he puesto el nido También ahí Y aquí tengo El gilero Ahí lo tengo Y bueno A ver Qué tal nos sale En este año A ver Si tengo suerte Es mi primera vez Quería sacar Crías De canario A ver Qué tal se me da Con tus consejos Espero que me vaya bien Muchas gracias Y un saludo